Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y bueno, vamos a hablar de cómo llegar a la gente, cómo conseguir que esa gente venga a donde estamos nosotros, cómo conseguir un poco la relación con esa gente en el ámbito digital. Gente, usuarios, personas, clientes, audiencia, depende de cada tipo de proyectos. Os voy a hablar a veces de casos y de algunos ejemplos de marcas grandes para que veamos cómo lo hacen ellos. Es gente que tiene departamentos grandes de marketing, gente que tiene muchas agencias o a veces empresas detrás, pero para que seamos capaces o veamos ejemplos de cómo podemos transportar eso a un nivel inferior. Evidentemente hay un gran decalaje y hay una gran diferencia a nivel presupuestario, a nivel económico. Pero a veces también os pondré algunos ejemplos, sobre todo al final, en el que veremos que a veces no es tanto el dinero o la inversión, que lo es, sino la idea. El poder trabajar cosas. Siempre cuando hablo de este tipo de cosas, cuando he trabajado en agencias multinacionales para grandes marcas, he trabajado con empresas pequeñas, para pymes, colaboro y mentorizo a veces startups en algunas incubadoras y en eventos y yo a día de hoy soy freelance. La empresa soy yo con unos colaboradores que están a ayudar a colaborar conmigo en proyectos dependiendo del tipo de proyecto en el que nos estemos moviendo y la necesidad que haya. El dinero marca, las capacidades económicas marcan, pero nosotros tenemos unas ventajas por ser pequeños, tenemos unos inconvenientes y ellos tienen unas ventajas y tienen unos inconvenientes por ser grandes. Claro, es inconveniente, tiene ser grande, tener mucho dinero y tener, pues tienen tiempos de decisión, reuniones con distintos departamentos, directores que tienen que ponerse de acuerdo entre ellos, partidas presupuestarias para aprobar, reunión de la 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 reunión. Entonces ellos también tienen sus responsabilidades. Tenemos que partir con las desventajas que tenemos e intentar aprovechar las ventajas. Vamos a empezar. Esta frase me gusta mucho decirla y es que en las grandes empresas un departamento son muchas personas y las pequeñas una persona son muchos departamentos. Yo creo que sonará a la mayoría de vosotros, no yo sonará sobre todo cuanto más pequeña o más de tipo de dinero sea la empresa. En el caso de freelance o de tal, pues una persona es todos los departamentos posibles. Una empresa al final es una entidad, un sitio, yo la divido en este tipo de... Yo le hago esta división. Alguien o una zona de la empresa o un determinado grupo de gente se dedica a crear producto. Crearlo, hacerlo, comprarlo, ver dónde lo podemos comprar y que luego nos queda un margen. Alguien se encarga de la parte de producto. Alguien se encarga de que todo eso esté bien documentado, administrado a nivel económico, a nivel legal, a nivel toda la parte administrativa de la empresa. Y alguien se encarga de intentárselo vender a otros. Son como las tres grandes luchas de los departamentos que existen en una empresa. Yo tenía un jefe que una vez me decía que si todas estas tres partes se llevan bien es que algo no va bien en la empresa. Tienen que pegarse entre ellas y discutir en algún momento porque si se entienden demasiado es que la empresa no... Algo pasa y no puede ir todo tan bien siempre. Vale, al final por acotar, digamos que la parte de marketing, comunicación, publicidad sería este grupo de gente. Parte de la gente que intenta vender eso a otras personas. Tenemos a alguien que se encarga el producto, lo tenemos todo bien ordenado y administrado para no tener problemas e intentamos vendérselo a alguien. ¿Qué objetivos tiene una empresa? Prácticamente cualquier empresa del mundo tiene los mismos objetivos. El objetivo se resume en uno, vender más. Siempre de lo que es con un cliente te dice tú, yo quiero vender. Y si ya vende, yo quiero vender más. Vale, intentando acotar eso un poquito más, hay dos que son económicos, o aumentar los ingresos. Vía generar más ventas o disminuir los gastos que cuesta conseguir. O bien vía proveedor, o bien vía fabricación, o bien vía personal dedicado. Esa cadena reducirla un poquito. Hay un tercero que yo incluyo siempre que es la satisfacción del cliente. No es un objetivo que tenga un valor económico directo, pero sí es cierto que implica mucho en la empresa que tiene un valor económico indirecto. Y ahí entraríamos en el tema de Troy, que luego hablaré un poquito sobre él también. Esto genera retorno, esto genera un beneficio para la empresa. No es tan directo y tan inmediato, evidentemente, como aumentar los ingresos. Pero si los clientes no están satisfechos, al final dejaremos de vender a esos y probablemente no podamos convencer a muchos más. Los dos primeros son directamente económicos y el tercero. El negocio siempre está arriba del todo. Todo lo demás que debe estar conectado con el negocio. No me sirve ningún plan de comunicación, no me sirve ningún plan de marketing, no me sirve ningún plan de publicidad. Y si nos ponemos a las otras zonas de empresa que he determinado, no me sirve si no colabora con el negocio, si no participa del negocio y si no está engranado con el toque. Y esta pirámide es la comunicación, sí que es cierto que habría que meterle el arreglo de corporativa, pero sí que es cierto que debajo del negocio lo siguiente que tenemos que saber, tenemos productos, sabemos lo que hacemos, cuánto nos cuesta, cuánto nos va a costar, oficinas, todo tema operativo. Lo siguiente es, ¿qué le vamos a contar al mundo? Sabemos lo que hacemos, pero ¿qué le vamos a contar al mundo? ¿Cómo se lo vamos a contar al mundo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué tienen que contarnos a nosotros? La siguiente pata hacia abajo sería el marketing. Esta es mi visión, hay gente que los pone al revés, pero yo el marketing lo superito a la comunicación. Primero la comunicación corporativa es quién soy y cómo se lo cuento a los demás, que es mi empresa que hace y a qué se dedica. Eso en un nivel más bajo es cómo consigo atraer a clientes de mis productos a mis servicios. Yo puedo tener un producto o un servicio o varios de ellos o varias clientes de negocio diferentes para que se interesen por mis productos y mis servicios y terminen comprándolos. Y lo siguiente es una de las muchas partes que tiene el marketing, pero que destaca especialmente en la parte publicitaria. Es la parte que habitualmente más conocemos y más nos resulta conocida del directo del tema de marketing. Y hablo de un momento de marketing genérico, on y off, comunicación, on y off, comunicación, marketing, genérico. Si intentamos ver los objetivos de cada una de las partes de la pirámide, los de arriba ya son los que se contaban, los que se contaban antes, de negocio, todos estos tienen que participar del negocio. Si estos no ayudan al negocio, no ayudan al negocio, ¿para qué los queremos? No los queremos para nada. La parte de comunicación genérica y corporativa de la empresa se encarga de generar una reputación a la marca. Primero, si no existía antes, contar que existo. Si ya existía antes, puede que la gente me conozca o no me conozca, pero tiene una imagen de mí. Esa imagen, esa reputación es la que yo quiero transmitir a través de la comunicación. Lo segundo, transmitir el mensaje corporativo. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son mis ventajas? Y el que os puedo ayudar. Y general, publicity. Publicity, no sé si conocéis el concepto, es aparecer en medios. Aparecer en medios sin haberlos pagado. Sin que sea publicidad. Si yo tengo una buena reputación de marca y transmito bien mi mensaje, es probable que me dé a conocer en mi ámbito, en mi sector, y cuando alguien vaya a hacer un reportaje en prensa sobre el invento de las empresas de genómica de Valencia o de la cultura valenciana, si solo somos tres, llamarán a la primera que encuentren en el múmero, a la primera que les suene o a alguien que ya han leído que existe o la primera el nombre que les salva. Si alguien habla de empresas de que destaquen en la zona de Valencia, en lo que sea, entonces tenemos que intentar que esa reputación nos consiga aparecer en medios. Aparecer en entrevistas, que nos hagan algún artículo, un public reportaje, en un artículo más extenso donde aparecen siete empresas pioneras destacadas de Valencia o de nuestro sector, ser nosotros una de las tres o cuatro empresas que aparezcamos, que entrevisten a nuestro director general, que entrevisten a nuestro director comercial, y eso no se paga porque son ellos los que están buscando contenido e información. Tenemos poco control sobre lo que va a salir. Alguien que te hace un artículo en el que tú participas raramente te va a poner mal, pero tampoco lo van a poder decir por esto. Pero todo eso participa a darnos a conocer. Sería la omisión de la parte de comunicación. Generar buena reputación y relaciones públicas con medios online o offline para conseguir desaparecer en medios sin tener lo que pagar, porque si lo pagamos ya nos vamos aquí, en publicidad. El marketing, si ya ya comunico al mundo quién soy y lo que hago, el marketing sería el siguiente paso, que es conseguir que conozcan mi marca. Aquí estoy hablando de empresa. Aquí estoy hablando de marca. Yo puedo tener una marca, dos, tres, cinco, como decía, varios productos, varios servicios o varias líneas de negocio. Una sola empresa puede vender varias cosas diferentes o puede tener varias marcas. Que la gente conozca mi marca y mis productos y que la gente sienta una cierta vinculación hacia mi marca y hacia mis productos. Cuanto más consiga esa vinculación, mejor. Evidentemente no todos podemos ser una norma, no todos podemos ser una empresa que los usuarios enamoran de nosotros, que nos quieran, que nos admiren, que hagan cola en nuestro local para comprarnos. Pero tenemos que conseguir que nos conozcan y caerles bien. Os pongo un ejemplo. Estáis en el lineal del supermercado. Vais a comprar algo que habitualmente no compráis. Un shampoo, un desodorante, algo que no es algo que todas las veces que vas a comprar compras. Te vas alinear. Imaginad que es un supermercado nuevo, que habitualmente no vais. Te pones a la línea y hay siete marcas. Habitualmente la teoría de marcas y estudios dicen que vas a terminar comprando una de las marcas que ya conocías o que ya te suene. Una marca que no conoces, por defecto, desconfías. Si hay siete, algunas te suenan y algunas no, de momento ya has hecho un sexo, las que te suenan. Pero las que no te suenan, igual son demasiado malas. Igual no, pero es que no me suenan de nada. Y luego el siguiente paso es que solemos comprar cosas o marcas que no estén bien. Aplicado más arriba, por ejemplo, los estudios hicieron sobre marcas de coches. Decían que si tú quieras comprar un coche, un seguro, algo que sea muy grande y que lo haces pocas veces, cuando tú vas a pensar, os digo, seguro de coche. Os acaban de venir a vuestra mente dos o tres nombres de marcas. Probablemente el estudio dice que en el 80% de los casos terminaríais comprando una de esas marcas que os ha aburrido. Os vais a ir a internet, vais a ir a comparadores, vais a ir a... Pero generalmente termináis comprando una... Porque esas dos o tres que también son las que conocéis y os generan mayor nivel de confianza. Si vamos a precio, luego igual en un comparador encontramos una oferta que nos convence más. Pero esas marcas primeras que escuchamos, esas marcas primeras que nos vienen a la mente son lo que se llama hasta en el top of mind del usuario y esas probablemente es una de las... Si además alguna de esas nos cae bien, nos mola, nos gusta, nos ha divertido cuando ha hecho publicidad, generalmente terminaremos cayendo en esa o comprándole a esa. Nos pasa a todos, en todas las marcas. Si yo os digo, te vas a comprar un ordenador nuevo, te vas a comprar un nuevo coche, un seguro nuevo, siempre nos vienen a la mente dos o tres marcas, evidentemente grandes. Probablemente termines comprando una de esas. Muy buena oferta o muy buenos servicios o muy buenos tienes que encontrar en otro sitio o parte de otra para que no termines comprando una. Evidentemente, si no la conoces, no la puedes comprar y además de eso, si te cae bien, recomiendas todo lo bien que nos puede dar una marca, que así no son marcas, sino personas, terminas comprando una con la que te sientes a gusto y que tienes algo definido que cae bien. Vamos al día del marketing. Les voy a poner un vídeo, les voy a presentar a un amigo que se llama Ormi, para que veamos el... Vale, el audio, no sé si lo podemos conectarlo o no sé si. Gracias. 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 Ormi tiene un objetivo, un objetivo clarísimo. ¿Pero qué es lo que no tiene Ormi? Ormi tiene muy claro lo que quiere conseguir, lo que quiere y dónde está supuesto su poco. Pero lo que no tiene claro es lo siguiente que es que hay que tener el objetivo pero hay que tener un plan. Esto es lo que yo llamo el marketing de ocurrencias. Y esto es lo que le suele pasar a las pymes. Ahora se nos ocurre que podíamos hacer no sé qué y nos vamos a hacer no sé qué. Ahora se nos ocurre que nos vamos a hacer no sé qué y nos... y dedicamos un montón de recursos a la idea que hemos tenido. Asistimos a alguna charla, algún congreso, alguna conferencia. Alguien nos comenta que la nueva moda es el digital, el SEO, el SEM, el e-commerce. Y investigamos, averiguamos y nos ponemos un montón de recursos a hacer eso. De repente vuelve a ocurrir eso, alguien nos dice que no, que ahora eso, que ahora hay una nueva forma y pivotamos todo, dejamos de hacer aquello para hacer esto nuevo. Y vamos dando bandazos. Eso es lo que no es bueno, sobre todo para una empresa, para una pymes o para un comercio, cuando los recursos que tienen son limitados. ¿Los grandes se pueden permitir despilfarrar? Hombre, tampoco. Porque tienen que hacer las cosas con un cierto plan y con una cierta estrategia. Pero sí que es cierto que se pueden permitir más la prueba y el error en base a dinero, que nosotros como empresas pequeñas no podemos. Con lo cual hay que tener un objetivo pero hay que tener un plan trazado. El objetivo, el mapa del tesoro, que siempre llamo yo con los clientes. El tesoro es lo que queremos conseguir, pero tenemos que tener un poco el mapa y el contexto con el que vamos a intentar conseguir eso. Porque si no, lo que vamos es dando bandazos de un lado a otro. Haciendo una cosa, luego otra, luego la semana que viene otra, el mes que viene cambiamos. Y hay que tener un plan. El plan está para seguirlo, para tenerlo, para ver si funciona. Y si no funciona, lo cambiamos. Probamos cosas, funcionan, las continuamos, no funcionan, esto lo descartamos. Y vamos añadiendo. Pero todo tiene que ir sobre el plan. Todo tiene que tener una estrategia y tiene que tener un plan. A nivel de marketing, si nos pusiéramos a teorizar un poco sobre marketing, tendríamos el modelo de las cuatro P's. Product, Price, Place and Promotion. Que coge todo y supongo que de los que no cogan, os sorprenderá Price. El precio es parte del marketing. La política de precios. Por eso al principio se hacía... Nosotros estamos en la parte de los que intentan vender esto a otra gente. La política de precios es parte del marketing. Es parte de la comercialización. Si todos los menús de la calle de alrededor de la universidad valen 7.50 y el mío vale 8.50, tengo una costa de precio. O mi calidad es mayor, o mi servicio es mejor, o mi local es mejor, o mi menú es un euro más caro que el de los demás. Algo tengo que hacer ahí. O diferenciarme en calidad del servicio, o adaptarme al precio que es en la media del mercado. Estoy por encima del mercado. Tengo que ofrecer una calidad o un servicio por encima del resto del mercado. Producto. Es parte del marketing, tener un buen producto. Lo voy a decir... Voy a proponer no ser muy agresivo, pero lo voy a decir... No hay marketing, comunicación, ni publicidad que haga sostenible y vendible a largo tiempo un mal producto. De eso no existe. Puedes convencer a uno una vez. Pero si el producto es malo, la siguiente vez no va a volver. Y además, cuando a otros le preguntan, va a decir... Sí, sí, mucho trillilín, pero el producto luego es malo. Me duró tres meses, se me rompió. No hace lo que yo esperaba. Place y Promotion. Promotion sería lo que nosotros conocemos más como el modelo publicitario, que es esto que ahora os voy a contar. Y Place, en su momento, cuando esto se definió y era el canal offline, era toda la distribución, traducido en castellano, no solo sería el punto, que sería el punto de venta, sino el punto de venta y todo en la distribución. Dónde se distribuyen nuestros productos, cuánto canal de distribución tengo y cuánta la gente lo vende. Ahora el Place correspondería en digital a si hacemos o no e-commerce. Esto es una nueva revolución en la parte de Place, donde yo puedo, a través de Internet, vender por e-commerce y abrir un canal nuevo, además de lo que ya tengo. Y Promotion, que sería el modelo un poco publicitario, que es lo que nosotros entendemos un poco muy resumido, es... Darte a conocer y atraer a la gente para que venga al sitio donde puede comprar. Yo me voy a conocer al mundo para que algunos de esos se interesen y vengan. Esto es mi web, es mi e-commerce, es mi tienda, es mi comercio... Todos los recursos de marketing van destinados a que la gente me conozca y cruce la puerta. Vamos a pasarlo, que realmente es lo que vosotros conocéis y ahí tenéis mucha ventaja sobre otra gente que se lanza a hacer cosas en Internet, que no tiene experiencia a nivel comercial o no tiene experiencia a nivel de negocio. Todo el marketing debe ir destinado a que la gente llegue a la tienda, cruce la puerta. Todo lo que hemos hecho de marketing tiene que ir destinado a que una mayor cantidad de gente cruce la puerta de la tienda. Voy a generalizar como tienda, ¿vale? No sé tampoco el tipo de comercio, si hay muchos de la tipo, pero generalizamos restaurante, tienda, comercio. Todos los recursos de la tienda van destinados a que esa persona que ha cruzado la puerta no se vaya sin haber comprado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si es online, si es un e-commerce, todo el marketing que llegue a la web y todos los recursos de la web y de e-commerce van destinados a que hagan una conversión. ¿Qué recursos tengo en la tienda? La distribución, la señal ética, los empleados, cómo se trata el cliente, la sonrisa... Todo eso vosotros lo hacéis, lo conocéis y lo sabéis. Generalmente vais a tener la experiencia. ¿Sabéis cuando una persona entra en vuestra tienda o en vuestra...? Y veis y decís... Este no va a comprar. O este sí. ¿Sabéis cuando alguien entra un poco a mirar y a ver un poco la tienda, a conocerla? Y cuando alguien viene y directamente se enfoca a la estantería... Este va a comprar, este viene, ya conoce el producto, ya lo ha visto... Generalmente sabéis... En offline pasa... La tienda, la distribución, las señaléticas, los carteles... Como la iluminación... Todo eso ayuda a que se produzca la venta o no. En online todo eso se llama ECRO y mejorar la tienda para la conversión. Marketing, que vengan hasta donde podemos venderles algo y... La web o la tienda, el sitio donde pueden comprar o consumir lo que queremos venderles. ¿Eso es price o price? ¿Es conces? ¿Es conces? Es conces, sí. Una de las teorías un poco que se utilizan mucho, sobre todo en la parte online, es el inbound marketing. El inbound marketing es un cambio de filosofía en el que dice que tenemos que intentar no interrumpir la actividad de los usuarios, no hacer un marketing de interrupción o que se llama, sino que hacer que ellos nos encuentren, que seamos fáciles de encontrar. En vez de... Sería el cambio de push a pull, de interrumpir a que ellos nos encuentren. Todos hemos recibido alguna vez la llamada de nuestra operadora de telefonía o de cualquier otra a las 4 de la tarde, un sábado, que acabas de sentarte en el sofá y... Oiga, que le llamamos para hacerle una oferta de telefonía, ¿qué tal que si se cambian? No... No me molestéis. O sea, si me quiero cambiar de teléfono ya iré yo y averiguaré y ya preguntaré, por Dios. Vale, es un poco cambiar esa interrupción por preciso. Eh... Cambiamos toda la parte de llamada a puerta fría, comercial a puerta fría, a hacer que la gente no se encuentre. Digamos que aquí es la empresa la que está dando hacia afuera y empujando y aquí es estar a la espera con todo abierto, con hacernos lo más visibles posible. El concepto aquí sería la visibilidad para que cuando alguien nos busque o busque algo relacionado con nuestro producto o nuestro servicio nos encuentre rápido. Ahí ya se genera una diferencia, es decir, te llama, la típica llamada que le cuelgas, le dices que no amablemente, ¿cuántas veces le tienes que decir que no a un teleoperador para que se rinda? Al final, eso también es parte de la imagen de nuestra empresa y de nuestro marketing. Entonces, esta teoría un poco de este cambio de ciencia social, dices, mejora tu posicionamiento en internet, en los buscadores, cuando alguien te busque, cuando alguien busque algo relacionado con tu sector que te encuentre rápido aquí. Ya hay un cambio de mentalidad en el que es el propio usuario el que ha llegado, no le hemos molestado, no le hemos interrumpido y es el usuario el que viene cuando vayas, está un poco más afín o menos agresivo de cada nosotros porque es él el que está buscando consumir y lo que ha hecho es que cuando está buscando consumir algo no se encuentra en nosotros. La metodología que se propone en el inbound marketing es esta, los tres pasos que tiene. Yo realmente a veces con estas cosas me río mucho porque que vengan unos americanos a decirnos que el inbound marketing existe, que las pasos son estas y hace bastantes años era monitor voluntario con niños y adolescentes y yo ya usaba esta metodología. Planificar, ejecutar, evaluar los resultados. Lo puedes poner de los colorines que quieras, le puedes añadir la terminología en inglés, planificar las cosas, hacerlas y irlas ajustando mientras las haces y evaluar los resultados. Si eso es un ciclo continuo, los resultados de la primera evaluación te sirven como premisas de la siguiente vez que planificas. Ya tienes más datos, más información de cómo ha ido, vuelves a planificar con mejores datos y con más conclusiones de la evaluación, vuelves a ejecutarlo y lo vas ajustando mientras lo haces y una vez ha terminado vuelves a evaluar. Al final, tampoco nos agobiemos con todo el tema en inglés, terminologías, metodologías. Son cosas bastante lógicas, evidentemente, siempre aportan valor diferencial y siempre aportan herramientas, sistemas, formas de trabajar, pero no nos volvamos locos. Lo que os decía, vosotros ya sois comerciantes, ya tenéis la experiencia de tener un negocio en marcha y tenéis una cosa que mucha gente que está entrando ahora en Internet no tiene y es que sabéis que que un usuario venga a mi tienda y compre es un regalo. Un usuario no tiene por qué venir a mi tienda y comprarme a mí. No está obligado en ningún momento. Cuando trabajo con gente y empresas de Internet, muchas de las veces, parece en los planes de marketing, los planes de negocio, que si vamos a hacer esto tal y conseguiremos captar a mil usuarios el segundo, el tercer trimestre a tres mil. ¿Qué obligación tiene ningún usuario de venir a consumir esto que está trabajando? Ninguna. Y los que tenéis un comercio y los que tenéis una tienda a pie de calle lo sabéis muy bien. ¿Cuánta gente pasa por la puerta y no entra? ¿Cuánta gente pasa por la puerta, entra, da un vistazo y no compra? Pues voy por ejemplo de un bar, porque es un caso bastante típico y en que hay mucha competencia en una sola calle o en un solo barrio. Tienes cuatro o cinco para elegir. ¿Cuánta gente, cada vez que el cliente entra por la puerta y se toma un café, no está obligado a venir a tu bar? Puede ir a cualquiera de los otros que hay alrededor. ¿Y la diferencia de precio o de valor en un café cuál es? No hay un margen, no hay una diferencia enorme. ¿Qué diferencia hay? Que le guste tu local, que le guste cómo le atiendes, que sea donde va siempre y se sienta cómodo. Pero ese sitio donde va siempre y se siente cómodo ha sido después de probar dos o tres y decidir, pues aquí me he tratado mejor, aquí me he sentido más cómodo, aquí el sitio está más iluminado, mejor ambientado, no hacía frío, no hacía calor. Se toma la decisión de compra tras comparar. Vosotros eso lo sabéis muy bien cuando en otros casos, sobre todo en internet, no está tan claro, que la gente no lo tiene tan claro. Los usuarios hacen y el usuario es infiel por naturaleza. Si sale una oferta, si sale, se va a otros sitios. No tenemos grandes problemas en cambiar de sitio donde compramos o donde... Para contar un poco la metodología y los pasos que ellos proponen, Faro Spot es la empresa americana que un poco sacó esta metodología y la... Al final ellos lo que proponen es intentar convertir a extraños en gente que nos recomienda. Extraños que se convierten en visitantes que generan un lead, un lead sería gastar en una oportunidad de venta, que al final termina convirtiéndose en clientes y si son clientes satisfechos nos recomendarán a otras personas. Aquí abajo tenéis un poco las distintas disciplinas del marketing online, y ya vamos entrando en online, que son adecuadas para cada fase. No todas las disciplinas del marketing, no todas las acciones del marketing, son adecuadas para todo. Dependiendo de la estrategia que tengamos, unas son más adecuadas que otras, y no todas son para la misma fase. Queremos vender, evidentemente ya lo hemos dicho al principio, pero no todas las acciones ni las disciplinas de marketing tienen la misma orientación a venta. Y eso lo tenemos que tener claro cuando evaluemos el tema del ROI. Es algo que también sabéis, es algo que también conocéis, pero no lo tenéis tan claro en el sector digital, porque bueno, no, generalmente si no dominas el digital pues tampoco. ¿Tiene la misma orientación a venta un parabrisis, que digo yo, llenar las calles del barrio con octavillas de mi convención, que un cupón redimible entienda? Son dos acciones de marketing válidas, pero que tienen distinta orientación a venta. Tienen distinta estrategia. Unos van a que la gente nos conozca, que no nos conoce, y otro es a conseguir que la gente venga y se entere, y venga la tienda, la vea, a cambio de que un 10% o un 15% o un 20% de descuento. ¿Son válidas todas? Sí. Ahora, ¿qué me interesa más? ¿En qué fase estoy? ¿Cuál es mi estrategia? Si soy una tienda nueva en el barrio, pues igual me interesa empapelar el barrio de mi nombre. Si ya llevo mucho tiempo, ya tengo muchos clientes, la gente actualmente viene pero no compra, o ha venido mucha gente nueva al barrio porque han construido, pues igual me interesa el tema del cupón para que la gente entre a la tienda y no pase solo por delante, y la vea y pruebe a menos una vez los productos. Estamos trasladando al mundo online todo este tipo de cosas. Entonces, aquí abajo está un poco, ahora luego os contaré un poco todas las disciplinas y lo que pueden servir cada una, pero aquí me gusta porque está dividido como en las distintas fases. ¿Qué nos es conveniente hacer en cada una de las fases? No significa que lo tengamos que hacer todo y no significa que necesariamente tengamos que hacer cada una de ellas. Pero para que veáis la metodología que se propone es convertir a gente que no nos conoce, nos visite, tener una oportunidad de venta, se convierte en clientes y terminé recomendándonos 100 clientes a 10 pesos. ¿Leads qué es? ¿Él? ¿Qué es Leads? Leads sería oportunidad. La traducción sería como una oportunidad de venta. ¿Él? Engage. Engage es la... La traducción literal sería compromiso, aunque a mí no me gusta traducirlo tan literal porque compromisando una persona marca a mí es un concepto que no me cae. Pero sería la relación. Es decir, que esa persona tenga una relación. Por ejemplo, sería el cliente habitual. Es un cliente que está comprometido contigo, que habitualmente conoce, viene y te resulta. ¿Vale? No os preocupéis por el tema de la presentación. Yo la colgaré en el... Lo compartiré, la colgaré en el blog para que puedan descargarla. Pero tampoco os preocupéis porque sé que algunas cosas se ven pequeñas y no... Esta es una metodología también para ubicarnos, que se utiliza mucho en el canal online y en las... Y a mí me gusta bastante porque deja muy claro que cada vez en este proceso, que es muy parecido a este, cada vez hay menos gente. Es lo que se llama el panel de conversión. El panel es un embudo. Y es un embudo porque cada paso queda menos gente. La gente se va cayendo por el camino. ¿Cuánta gente conseguimos adquisición? ¿Cuánta gente conseguimos traer? ¿Cuántos hemos sido capaces de que venga a nuestra tienda, a nuestro sitio? Activación. ¿Cuántos de los que entran a la tienda terminan comprando? Retención. Esos que han comprado, ¿hago algo para que sigan teniendo una relación con ellos? O simplemente les dejo que se vayan, han comprado una sola vez y les dejo que se vayan y ya si les gusta ya volverán. Revenue. Bien. Los beneficios que obtengo de todo eso y referan si esa gente me recomienda a otra gente para que venga. ¿Cuánta gente atraigo? ¿Cuánto soy capaz de que me compren? Y si soy capaz de que luego la gente que me ha comprado me recomiende a otros o ellos mismos repitan finalización o me recomienden a otros. Se ve un poco más claro en un gráfico que os voy a poner. Esta también es una diapositiva que tampoco me voy a estudiar mucho en las distintas fases. Estas. Que dicen qué tipo de cosas son convenientes hacer en cada momento. En la fase de adquisición, me voy a bajar el tipo de si el streaming me salgo del streaming. Vale. En la fase de adquisición nos dice qué cosas son convenientes hacerse, 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 relaciones públicas, campañas, para conseguir activarlos. Es decir, que vengan a mi tienda online o online. ¿Qué cosas hacen que pasen de aquí a activarlos? Que los productos sean buenos. Vuelvo para atrás. Si los productos son malos o no los compran la primera vez o lo compran una vez y luego ya no van a volver a comprarlos nunca más. ¿Cómo los retengo? Intento hacerles que sigan en contacto con nuestros canales sociales, nuestros blogs o a través de email marketing. Les voy contando. Oye, ¿compraste? No se ve con nosotros. Igual te interesa. Hemos sacado una nueva línea de... Sabemos lo que consumimos nosotros y podemos trabajar sobre ese tipo de cosas. Lo que se llama el cross-selling. Sabes lo que compro e intentas que compres productos relacionados con lo que compro con nosotros. Eso nos da unos resultados. Cuanta gente ha terminado comprando. Y quiero conseguir que los que he activado me recomienden o vuelvan ellos mismos a comprarme otra vez. Cuando muchos productos son cíclicos. De hecho, la mayoría de productos son cíclicos. Depende del tiempo en cuanto yo tengo que trabajar. No tienen el mismo ciclo, por ejemplo, una pasta de dientes que un chapá. No tienen el mismo tiempo de duración como producto o un sébulo o unas gafas o la alimentación. Son ciclos de vida diferentes. ¿Qué cosas son importantes o qué cosas ayudan a cada una de las fases del proceso? ¿Qué tipo de dinámicas, de disciplinas y de cosas nos ayudan en cada momento? A mí me gusta mucho este gráfico porque queda muy claro. ¿Cuánta gente traigo? Si la gente se queda, si no se queda... A mí aquí algún día lo haré, me gustaría dibujar unos agujeros por los que sale el agua. ¿Vale? Sí. ¿Consigo cuántos traigo? Si la gente realmente consume y se queda con nosotros y termina comprando. Si termina comprando, produce beneficios. Si no, se va, por eso va haciéndose pequeño. Pero esto es muy importante. ¿Cuánta gente de los que se han creado con nosotros, me han consumido y han comprado, me recomienda a otros? Ese cliente que viene referido es el cliente más barato en marketing que podemos conseguir. Porque con el impacto de uno, que nos costó traerlo, conseguimos varios. Es el cliente más barato en inversión de marketing que podemos conseguir. Es el cliente que nos viene recomendado. Porque no tengo que volver a gastarme todo el dinero de captación en ese nuevo cliente. Alguien que ya era cliente y que ya las te enseñó una vez, me trae uno o más. O más cosas. Al final, yo con muchos clientes aplico esta metodología. Vamos a hacer las cosas simples. Os he puesto varias metodologías y recursos para que tengáis, para que podáis consultar. Y para que sea también un poco el hilo del que podáis estirar para ver otras cosas. Pero al final, somos empresas pequeñas, comerciales físicos, somos pymes, somos comercios. Y tenemos que hacer las cosas sencillas y fáciles. El modelo que os ponía antes que nos es más intuitivo. Captación. Que la gente nos conozca y que la gente termine viniendo a nuestro sitio web o a nuestra tienda o a nuestro comercio. Retención. ¿Cómo retienes a alguien en internet donde con un clic tiene un millón, dos millones, cinco millones de páginas web disponibles para otra cosa? Hay que captar su atención. Tienes que ser interesante para él, para esa persona. Y ahí entramos, pero luego hablamos un poquito de los targets. Yo no puedo ser interesante para todo el mundo. Si intentas vender a todo el mundo, no le vas a vender a nadie. Tienes que ser interesante para un determinado target, para un determinado nicho de personas. Y centrarte en los intereses de esas personas para darles lo que necesitan, lo que quieren, lo que les interesa y a partir de ahí vendrirlos. Traer a la gente. Retenerlos. Conseguir que se queden con nosotros porque les gusta, se diviertan, se emocionan. Convertir. Esa gente que ha entrado a la tienda... Somos diferentes. Yo tengo conocidos que les gusta mucho ir al corte inglés porque les atienden y les solucionan todo. Tengo otro grupo de niños que no les gusta ir al corte inglés porque quieren andar por la tienda tranquilamente sin que nadie venga. Le dicen, oye, entonces sí. Somos diferentes. Tenemos que un poco intentar saber cada uno como somos. Y esa conversión es, el usuario que está con nosotros, ¿qué hacemos con él? ¿Interactuamos con él? Para eso, por ejemplo, son buenos los canales de social media. Interactuar con gente que todavía no son clientes, pero con los que ya no han sido. Email marketing, recordarles, enviarles noticias. Sería equivalente a hablar con la gente que entra a tu tienda. Sin agobiarles de qué quieren, fijarles, pero en algún momento. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te interesa algo o no? ¿Ya estoy mirando? Ah, vale. Te retiras un poquito. Contar a la gente, retenerlos e intentar que terminen comprando. Fidelizar, como os decía antes, el cross-selling y el up-selling. Conseguir que compre otra cosa. Up-selling es conseguir que compre más cosas de las que solo iba a comprar. Y cross-selling es cosas relacionadas. Todos habéis ido una vez a una tienda online y habéis visto una ficha de cómo compré el chungamiento y abajo. Los usuarios que compraron esto también compraron. Si vos vas a comprar un dispositivo, las pilas, la funda, para intentar generar esto. Y os pregunto, ¿vosotros en los comercios lo hacéis? Claro, lo que sale natural. Oye, ¿no te interesaría? Tengo una... Si huele, huele. Y si no, pues oye, tampoco. Pero en internet se hace mucho. Intentar que la gente compre más cosas o intentar que subir el up-selling, compre más cosas y que el ticket medio o el ticket de la venta suba el valor y el precio que tiene. Importante. Resulta más fácil y más económico fidelizar a un cliente que captar uno nuevo. El coste de captación en marketing suele ser alto. Depende del proyecto, depende, pero suele ser alto. El coste de fidelizar a un cliente que ya tienes, si está contento o medianamente contento con el producto, es mucho más fácil. Un cliente enfadado es más difícil y hay también formas de intentarlo. Pero un cliente que está como muy contento, aunque no adore nuestra marca y se fuera a ir a otro. Os pongo un ejemplo de hace unos años muy sencillo para que lo intentáis. ¿Recordáis cuando las operadoras regalaban móviles? Se lo regalaban a los que venían nuevos. Y yo que ya estoy contigo hace tres años, ¿no me regalas un móvil? ¿Coste de captación? 300 euros para 200 euros que valía un teléfono. Muchos de los usuarios que estaban se iban enfadados porque si se iban a otro le daban un móvil y si se quedaban con el que estaban, no. A ti tu operador no te da un móvil, pero te llama y te dice, oye, que llevas dos años con nosotros. ¿Qué te parece si te hago un 10% de descuento en la factura el próximo año? Probablemente te hubieras quedado. No era un móvil nuevo, pero he probado el servicio, está bien, no me he dado muchos problemas, tal. Y además, el año que viene voy a tener un 10% de descuento todo el año. Pues oye, no necesito un móvil. Vale, si necesitas un móvil, sí, pero sí, ¿no? ¿Cuántas veces hay que cambiar de móvil por el hecho de cambiar de compañía igual en el anterior no todavía funcionaba? Es más fácil. ¿Coste de cuánto es el 10% de un cliente básico de una facturación? ¿150 euros en un año? ¿Cuánto vale esto, dárselo, regalárselo a un cliente que es lo que lo hacía? 300, 400, 500 euros. Por eso, luego te ataban y no te podías ir hasta que, claro, el coste es muy alto. Entonces, tened en cuenta que un cliente que ya está con nosotros y no está empadado y está medianamente contento, no es difícil fidelizar. Sobre todo, es más barato fidelizar. Y la recomendación, conseguir que nos recomienden, ya lo he dicho antes, los clientes que vienen por recomendación son los clientes que más barato vamos a conseguir. Porque el coste de captación, que es alto, que es la parte de arriba, cuando llegan abajo, ese me recomienda más. El coste de captación de uno lo reparto en que esa persona luego me ha traído otro, otros dos o otros tres, entonces lo divido entre varios y sale cada vez mejor. También tengo que esforzarme para que me recomienden. Hay gente que de forma natural lo puede hacer, pero yo puedo potenciar eso con ciertas medidas, ciertas promociones o cierto tipo de marketing para que nos recomienden. Ya sé que estoy siendo muy teórico por arriba, muy la parte estratégica, pero lo que os quiero transmitir sobre todo es que tenéis que tener un plan y una estrategia, que tenéis que pensar qué vais a hacer y cómo lo vais a hacer. Y ya sé que venís a las charlas y acudís a tal, esperando que la gente os diga qué tenéis que hacer mañana o el mes que viene o la semana que viene. La fórmula de Coca-Cola no existe. Si existiera la fórmula de Coca-Cola, la mayoría de nosotros no tendríamos comercio, ya nos hubiéramos hecho ricos y no estaríamos todavía en la jornada de aquí. Depende del sector, depende del negocio, depende de los productos, depende de muchísimas cosas. Así que vamos a entrar ya más al trapo a contaros. Estas son un poco las posibles disciplinas del marketing online. No todas, pero las he intentado ocupar. Evidentemente tener página web, la página web puede ser presencial, la página web puede ser un e-commerce, y he destrozado a venta, o puede ser una página mixta que se llama, que por ejemplo, imaginaros que yo vendo cursos. Un sitio, una web donde yo me pueda apuntar a un curso, pero no puedo hacer el pago, la transaccionalidad, es una web que es mezcla de corporativa con e-commerce, pero realmente no es un e-commerce completo porque no puedo hacer el pago. Pero yo puedo escribir un formulario, enviarlo, y alguien me llama, me termina de contar, me envía la información y termina en una venta. La web, fundamental. La web es el cuartel general de vuestra actividad en internet, con lo cual, pensad lo que tenemos, como lo tenemos, para qué tiene que servir la web y un formulario, tener un buen desarrollo hecho. La parte de buscadores. Los agrupo SEO y SEO, aunque sí que os quiero decir que son muy diferentes entre ellos, y que realmente también a nivel de profesionales, no todos los profesionales que hagan una cosa tienen por qué hacer la otra, pero sí los he agrupo porque al final el resultado es salir en los buscadores. De una forma más natural y más con el SEO, más orgánica que se llama, y de una forma apagada, vía publicitaria, a través del SEO. Bien, el destino es el mismo, pero las disciplinas entre ellos se parecen muy poco. Esta es publicidad y esta es una disciplina bastante técnica, en la que les tiene que ayudar a mejorar la web y a conseguir enlaces externos y otro tipo de cosas. Pero al final el resultado, ¿dónde va? Es el mismo. Quiero aparecer en la parte de arriba de los buscadores cuando alguien busque comer en Valencia, o restaurantes, o manualidades en Valencia. Aparecer en los buscadores en la parte alta. Social media, tener relación sobre todo con los usuarios, los no usuarios y los que ya han sido clientes. Mantener una relación, mantener una conversación. Intentar impactarles, sorprenderles para que te conozcan y a través de que las redes sociales te conozcan y luego vengan a comprar, o ya te busquen en el buscador por tu nombre. Y no por manualidades Valencia, sino por manualidades Juanito. Porque ya en social media, a través de un amigo que compartió algo, vio y dijo, ah, pues me apunto a este sitio, me acuerdo, y tengo que comprar algo para hacer los niños en el final de curso. Y ya no busca manualidades en Valencia, ya busca tu nombre. No busca disfraces, tienda de disfraces en Valencia, sino que busca disfraces José Antonio, o disfraces porque se acuerda que en social media, a través de un amigo, vio o se hizo amigo tuyo porque publicar este algo muy chulo, muy interesante, muy gracioso, y a través de un amigo le llegó. Email marketing, sobre todo, sirve para dos cosas. Mantener la relación con los usuarios y captar usuarios nuevos. La primera parte sería relacional con gente que ya te conoce. La segunda sería el antiguo llamado a puerta fría. La terrellama de teléfono a puerta fría a las 4 de la tarde. Uno tiene mucha tasa de conversión, la otra no. Si es en frío, sobre gente que no conoce y tal, es un lanzar al mundo un montón de información y algunos de sus, muchos acabarán en la carpeta de spam, muchos acabarán no abiertos, algunos acabarán no abiertos, y puede que ya continuamos a convertir. Sistemas de afiliación técnicamente son bastante complejos, pero os lo voy a resumir muy sencillo. Comisiones. De toda la vida. Darle a alguien una comisión porque te traiga clientes. Si tú montas un sistema de afiliación, tú eres el que da comisiones, si tú te afilias al sistema de afiliación de otro, tú recibes una comisión a cambio de darle un lead o un potencial cumplido. Técnicamente son complejos, cada vez son más fáciles y hay que contar con gente que sepa muy bien cómo se hace, pero es eso. Dar o recibir comisiones por tener un programa de afiliación que la gente se traiga a otra gente o por participar con el más conocido y que igual lo suena, en Amazon. Tú te das el sistema de afiliados, pones un enlace a un libro en tu web y si alguien compra ese libro, a ti te dan 0,003 céntimos por cada libro que hayan vendido gracias a ti. Bien, con eso no conseguimos armar la expresa, pero oye, todo está pedrajo a pared, ¿no? Sistemas de afiliación, dar comisiones o recibirlos. ¿Sí? Publicidad de display es la publicidad en Internet, sobre todo si estamos hablando de banners o de elementos gráficos. Sería el equivalente a la publicidad en revistas y en periódicos anteriores. El SEM es eso mismo, pero para aparecer en buscadores y para aparecer en un montón de páginas que Google tiene puesta la publicidad, no solo en el buscador, que la página pone un hueco donde activa publicidad de Google y aparece. Pero en esencia, sobre todo, para aparecer en el buscador. La publicidad de display, poner anuncios, banners, cuadrados de cualquier tipo, en páginas web de otros, en blogs, en sistemas de redes de otra gente. Política de contenidos, emitir contenidos, crear contenido interesante para que la gente que busca sobre un determinado tema termine encontrándonos. Si tú vendes, me lo voy a inventar, porque tampoco quiero entrar a... No sé tampoco vuestras empresas a qué se dedican. Yo soy el fabricante o la tienda que en Valencia solo hay una o dos que vende los aparejos para pescar la trucha roja de campo que nada hace arriba por el río de la montaña rocosa. Y solo somos dos. Si yo escribo contenidos sobre pescar, sobre pescar la trucha, cómo tácticas para ir, dónde acampar, dónde tal, cómo utilizar los productos, cómo utilizar los servicios, cómo cuando la gente busque ese tipo de cosas terminará en nuestro sitio de contenidos, en nuestro blog, en nuestra página, en nuestro social media. Y de ahí saltaré y diré, hombre, pues esta gente vende. Me están explicando cómo hacerlo, me están dando consejos, recomendaciones. La gente sabe de esto. Y además es uno de los dos que vende los aparatos para hacerlo. Entonces llega por contenidos y termina convirtiéndolo en cliente y en compra. Sobre todo sirve también para posicionarse como experto, para posicionarse como personas que saben sobre eso. Pero siempre que te ayudes al usuario, le des consejos, le des recomendaciones, al final la gente visualiza. Esta gente sabe de este sector, sabe mucho. ¿Tú a quién le encontrarías? ¿Alguien que duda si tiene mucha idea o alguien que sabe mucho sobre el tema que le vas a comprar? Todos preferimos tener detrás a alguien que sabe mucho y que es experto y profesional. Y si te lo demuestra de antemano, mejor que si tienes que irte a preguntar. Relaciones públicas, os comentaba antes, intentar aparecer en medios. Ahora cuando hablamos de medios, ya no hablamos de más media, de radio, prensa, revistas, sino que hablamos de internet, blogs, periódicos online, páginas personales, redes de blogs, foros, un montón de sitios. Tener relaciones públicas con las redes de blogs, tener relaciones públicas con los medios online o con la división online de la prensa. O con bloggers especializados. Imaginaros que yo vendo bicicletas, monopatines y tal. Pues yo tengo que tener localizados a los 20 skaters más importantes de España, a los 5 mejores de la comunidad valenciana, e intentar llevarme bien con ellos. ¿Porque me compren? Hombre, sí. Pero también porque me mencionen, porque si se hacen una foto y llevan un producto mío mejor que si llevan el del otro. Primero, tener contacto con esa gente, porque al final son gente que amplifica mi mensaje y que amplifica mis recursos. Tener buenas relaciones con ellos, hacerles alguna promoción, algún regalo, tener un poco esa relación cuando ellos, alguien un día vaya a un periodista, oye, ¿y tú dónde compras el material? Pues yo en Valencia lo compro aquí y aquí, porque es que el resto de sitios, los que mejor me tratan, los que mejor tal, y los que... Hay más sitios en España, pero yo como estoy en Valencia, prefiero ir, tocarlo y verlo y voy aquí. Y resulta que ha salido en un blog importante de referencia de alguien que la gente admira o que la gente considera que es top en el sector. Precios y promociones. Os decía también al principio, el precio forma parte del marketing. La política de precio y de promociones. Tener cuidado en no caer al ser demasiado promocioneros. Y eso en Internet es un riesgo. Si hacéis muchísimas promociones o demasiadas promociones, al final conseguís gente que solo viene por la promoción. Intentar también que la promoción tenga mucho que ver con lo que hacéis. A todos nos mola. Y trae un montón de gente a hacer una promoción y regalar un iPad. Pero si tú te dedicas a vender monopatines, ¿qué sentido tiene que hagas un concurso en el que regalas un iPad? Te va a traer un montón de gente que quiere un iPad. No gente que le gustan los monopatines. Entonces tener un poco cuidado. No está mal hacerlo, bien pensado, pero intentar evitar el tener siempre la promoción constante, que digo yo, con muchísimas, porque si no al final te trae gente que lo único que viene es a ganar promociones. Y otro tipo de acciones, luego os enseñaré algunas, que se nos puedan ocurrir en online. Se puede hacer marketing de guerrillas, se pueden hacer muchas otras cosas, no necesariamente estas. Estos son intentos de agrupaciones bastante amplios, para que veáis. Y como os decía antes, no todas sirven para la conversión directa, y no todas sirven para la misma fase del proceso. O sea, por ejemplo, el marketing y marketing son todos ejemplos distintos de uso. Social media es más para mantener relación, o para crear vinculación. Esto es para que te encuentres las primeras veces que te gustan o intentan. Cada una tiene un momento distinto y un nivel de orientación a la venta diferente. Lo interesante es utilizarlas combinadas en cada fase, cuando te resulta interesante tener unas o otras. Y sobre todo, muy muy importante, sois una empresa pequeña, una pyme, una... ¿Es necesario hacerlo todo? No. Tenemos los recursos que tenemos, son limitados, vamos a hacer lo que podamos. Lo que podamos hacer, que esté bien hecho. Con una estrategia, con una táctica, y bien organizado. Para no desperdiciar esos recursos. ¿Es necesario hacer todo esto? No. ¿Hay algunas cosas más importantes que otras? Sí. Depende de en qué fase estemos. ¿Hay alguna cosa que podemos empezar a hacer y luego dejarla? Pues, hombre, sí, pero la mayoría, si las empezamos, por ejemplo, social media y tal, hay que continuarla. Y me imagino que puedes hacer una temporada para unas determinadas cosas y luego dejar de hacerlo. Depende. No todas se pueden abrir y cerrar solo porque sí. Pero también es importante. Si empiezo a hacer y no funciona, las tengo que cerrar. Si pones algo en una tienda y no se vende, lo retiras. Que no queda bien cerrar social media. Vale, no queda bien. No estaba funcionando. No está funcionando. Que digan lo que quieran la gente afuera. No está funcionando. Me consume recursos. Fuera. O cambio la forma de hacerlo porque no estoy consiguiendo llegar a donde quiero llegar. Fuera. Está consiguiendo otros recursos y no está dando resultados. Hay que darle margen de tiempo. Evidentemente, no todo funciona enseguida. Y no todo funciona que da un tirón enorme. Hay que ir poco a poco y muchas cosas son progresivas. Pero hay que evaluar. Por eso, planificar, hacer, evaluar. Si pasa mucho tiempo y no estoy llegando a mínimos que considero que esto tendría que llegar, pues vamos a cambiar el marketing, vamos a cambiar lo que estamos haciendo, vamos a eliminar cosas, vamos a poner nuevas y vamos a aprovechar otras. ¿El marketing online hay algún límite temporal para evaluar? Cada uno. Depende. SEO, por ejemplo, tarda bastante tiempo en dar resultados dependiendo del sector. Social media en relación con lo cual no vas a ver un repunte en ventas aplicado en social media. Cada una. Son tan diferentes entre ellas. E-mail marketing es más rápido. Si lo haces un envío pierdas un margen de tiempo una semana y una quincena tal y imagínate que es una oferta o funciona o no funciona o a los quince días cierras la oferta y sale. Imagínate que front-end marketing con un tipón o con un código. Tienes un mes para terminar el mes y hacer la evaluación. No hay una genérica para todo. Google Ads que dijo usted de que Google pone un sitio en su página para colocar. ¿Cómo se hace eso? Porque es que yo le he pedido una cosa pero de que yo pago cada vez que queden. Yo no quiero eso. Yo creo que me pagan algo. El sistema de Google tiene dos partes. El AdWords que es el que paga para que aparezca su publicidad y el AdSense que es el que es. AdSense. Que es yo en mi web quiero que en este cuadrito aparezcan los anuncios y cuando Google me paga un saludo pues pone eso. Son las dos caras de eso. ¿Cómo se consigue eso? El AdSense. AdSense tienes que hacer ya está en la web y a partir de ahí te van explicando el proceso de cómo poner eso. Al que lo pone le pagan y al que quiere poner la publicidad para que aparezca en el buscador o en la web es el que paga cada vez que usamos la web. Tú puedes, es un va a publicar que tú no tienes control sobre él porque por ejemplo yo tengo unas páginas muy serias y me ponen una cosa por no ver. Tienes un cierto control de temáticas y en ese proceso ahí te ayudan y tú puedes determinar sobre qué te... Generalmente sale publicidad contextual que se llama que es relacionada con el tema de tu página. Leen tu página y ponen anuncios que te tengan que ver. Si aún así sale algo que no tienes un cierto control para decir no quiero que aparezca esto. Me parecen desnudos o no sé qué y luego mis tiras y eso no. Sí. ¿Vale? Marketing online como un poco todo lo que podemos hacer. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo bajamos a... Tenemos la página en blanco siempre, ¿no? De... Vamos a empezar a hacer esto. Tenemos que... Voy a 7 o 8 puntos sobre los que trabajar. ¿Quiénes somos? Nuestra marca, nuestros productos, nuestros servicios. ¿Quiénes somos? ¿Qué marca soy? ¿Cómo me llamo? ¿Y qué valores tengo? ¿Qué es lo que yo le voy a contar al mundo? Mi nombre, mi cliente, mi logo, mi identidad visual, qué le cuento al mundo y cómo transmito esos mensajes. Yo, tenemos claro, antes de ponernos a intentar vender, tenemos claro lo que somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos diferencia? Si yo soy ese bar de la esquina en una calle o en un barrio con 7 bares más, ¿qué me diferencia a mí de los otros 7? ¿Por qué la gente va a venir al mío y no a otro? Tenemos que tener claro quiénes somos y aquí aplicamos la marca, le asignamos unos valores que hay siempre intentar tener de los dos, lo siempre es posible, racionales, evidentemente, precios económicos, satisfacción, muchas cosas, emocionales son más complicados, pero bueno, Estarles, por ejemplo, es un sitio de una cafetería y tiene valores emocionales. Porque ha diseñado el producto y los locales de forma que tiene un componente emocional además de los... De hecho, Estarles te cobra por un café lo que valen 7 cafés o 5 o 3, pero tiene un montón de cosas adicionales su producto y su servicio, tiene un montón de cosas adicionales que hace que por un café paguemos lo que valen 4. Porque tiene unas determinadas cosas que otras cafeterías no tienen. El emocional y sobre todo cuando más pequeño ahora es más difícil. Pero os voy a poner un ejemplo también de marcas grandes para que vosotros podáis luego pensar cómo transmitir eso. ¿Os acordáis cómo se vendían los anuncios de coches del 90 y del 2000? De 0 a 100 en tantos segundos, 5 puertas, el maletero más grande, las ruedas de no sé qué, con llantas, con tal, el depósito más grande del mercado y... lista de características, racional, puro y duro. En que mi coche es mejor que el del otro y además si tenía el premio del año, que yo no sé cuántos premios del año daban en automoción, pero casi todos tenían el premio del año de las 5 estrellas. ¿Cómo se venden ahora los coches? ¿Te gusta conducir? ¿No te han dicho nada del coche? Absoluto. De hecho, a veces, ni tan siquiera lo ves entero en el anuncio. Ves un trozo del coche. Pero luego, si la marca te gusta y el coche te gusta, te vas al concesionario y tienes un superfolleto con todas las fotos y con todas las características técnicas. Han conseguido hacer un cambio de publicitario, de hablar de valores racionales a hablar de valores... Eso lo hizo una marca. Evidentemente, una marca lo consigue y el resto del sector que está ahí porque hay que estar, ven que el cambio le funciona y entonces tira un correto así y sigue y hace el cambio. Producto y servicio. Producto contra servicio. También vosotros como personas que ya tenéis un comercio, una tienda, lo tenéis claro, pero muy rápido. No es lo mismo vender un producto con un servicio. No se vende igual si tú tienes una tienda en la que vendes comida o alimentación que si eres un abogado o eres un contable pues una cosa es producto puro y duro y la otra es servicio. Una requiere presencialidad física y demás, la otra requiere mucha confianza. Tú a un abogado no lo contratas porque aunque vayas y su despacho tiene que estar más o menos bien, no lo contratas por cómo es el mobiliario de su oficina. Lo contratas por la confianza que te da por recomendación de otros, por los servicios son más de personal, de confianza y demás, los productos sí que son más factibles de promociones, precios, etc. El tipo de producto y de servicio os adelantaba antes un poquito el precio que tiene todos podemos comprar una Coca-Cola al día no podemos comprar unas gafas al día ni a la semana ni al mes no podemos comprar un coche al año probablemente hay productos que tienen un ciclo determinado antes os hablaba de seguros que es un sector donde trabajen mucho en la agencia los seguros caducan el día que caducan ya puedes hacer publicidad de anuncios molones que hasta que no me caduque el seguro yo no te compro otro para qué necesito otros seguros que ya tengo uno ¿cuántos seguros tengo? hogar coche y salud vamos a poner no necesito más hasta el día que me caduque me da igual cuánta publicidad hagas y me da igual lo bueno que sea si las campañas súper chulas que hagas es que no necesito ese producto hasta dentro de nueve meses gafas que os acabo con el ejemplo ¿cómo peleas contra eso? ¿os suena hazle luz tus segundas gafas por un euro? ¿os suena por ejemplo por seguir con la marca hazle luz compra ahora y paga durante todo el año? ¿cuántas veces compramos unas gafas una vez? ¿cuándo volvemos a comprar otras cuando se nos rompen? ¿o las segundas para el coche que suelen ser las anteriores? a no ser que sean gafas de sol que es más por moda gafas de vista hay determinadas tácticas de marketing que ellos utilizan para que sea más fácil hacer una segunda compra o comprar antes de que se rompan las siguientes o renovar o decir oye hay una súper oferta tal tengo además la segunda atrás pues me retiro y me compro y me compro unas nuevas que están un poco hechas por lo intentan pelear con esa temporalidad de esos productos pero los que venden a plazos es la gama más cara de claro a ellos a ellos destiene que a ellos destiene que a nivel de producto y de precio sale a cuenta pero son tácticas que utilizan para que intentar potenciar la venta y que no y que no solo el precio la temporalidad del producto y la estacionalidad no sé si muchos de vosotros comercios son de la parte turística de restauración o de des y demás pero hay una temporalidad muy alta temporada alta temporada baja si tu forma de trabajar y tu negocio se mueve en temporada alta y temporada baja tu marketing se tiene que modular en temporada alta y temporada baja no puedes hacer lo mismo en temporada alta y temporada baja porque en una ya lo tienes lleno porque en una es cuando más tienes la potencia porque en una de ellas es cuando más margen y más precio le puedes poner y mejor más rendimiento te da si tu sector y tu negocio se mueven en temporada tu marketing se tiene que mover en temporada y se tiene que planificar en temporada y el ciclo de vida del cliente es lo que ya os he dicho no es lo mismo comprar una Coca-Cola que comprar una gafas que comprar un sofá que comprar cada uno tiene un ciclo distinto de vida del cliente ¿qué hago? vendo productos vendo servicios y ¿cómo son? la tercera parte ¿a quién voy? para personas individuales para hombres para mujeres para familias para grupos depende de a quién venga depende de a quién la ingresa y la ingresa tendría que vender de una forma o de otra típicas divisiones que hacemos en el target perfección sociodemográfico hombres o mujeres de tal edad de 25 a 45 que viven en un entorno urbano que tienen un poder adquisitivo medio alto siempre sería una segmentación de coche monovolumen de ciudad todoterreno generalmente hombre de 40 en adelante que además aunque vive en un entorno urbano tiene una segunda residencia le gusta el campo tiene un poder adquisitivo bastante más alto y hacemos targets para intentar afinar a quién va en esos productos e intentar comunicarles y hacerles marketing a ese grupo de personas lo que te decía antes si le quieren vender a todo el mundo probablemente terminen no vendiéndole a nadie sociodemográfico edad sitio demás poder adquisitivo dependiendo del tipo de producto si es precio alto precio medio precio bajo o productos de lujo por ejemplo si es para un individuo o para un grupo yo vendo escapadas en grupo para universitarios no necesito que una persona me contrate necesito que sean de 5 en 5 de 10 en 10 de 20 en 20 estoy intentando vender a grupos y aquí ya llegamos a unos más actitudinales que se llaman las actitudes las creencias de esas personas las aficiones o la profesión estos generalmente de aquí para abajo son los que generan los nichos las creencias las actitudes las aficiones cuando yo me dirijo a un nicho y es una tendencia cada vez mayor el nicho lo que tengo que conseguir es saber cuando voy a atacar a un nicho hay una gran pregunta que trae millones si me especializo en algo es más fácil que sea uno de los pocos especializados en eso que vende solo a esa gente o que ataca a esa gente pero la pregunta es millones ese nicho y es lo que quiero mencionar es suficientemente grande para sostener este negocio este producto o esta línea de negocio cuando hablo de negocio es una línea de negocio nueva que podáis abrir el nicho es muy goloso porque si te especializas eres de los pocos especializados va a dar resultados rápidos entre comillas y va a dar buenos resultados pero lo que puede ocurrir es que el nicho sea demasiado pequeño y el poder de ese nicho económico y demás no dé para sostener el proyecto hay demasiada poca gente a ese nivel de especialización que consuma lo que tú le pides o sea hay que hacer un análisis previo de si ese nicho es suficientemente grande o no cuanto más especializado más pequeño más posibilidades hay de lograr un precio alto y de ser especialista pero hay veces que son demasiado pequeños luego está la suerte de pillar nichos buenos a nivel de bueno, socioeconómico a nivel del poder adquisitivo imaginaros que yo desarrollo un producto para o un servicio o un tal para médicos para cirujanos para pilotos son nichos con un poder adquisitivo alto si soy capaz de hacer algo que todos los pilotos quisieran tener y yo lo vendo y probablemente me funcione ahora cuanto más bajemos el listón y más nos especializemos menos colectivo hay la competencia lo que os decía ya os lo he dicho varias veces con el tema del bar que dan la competencia que proporcionan la competencia como es el local de la competencia como es la tienda online de la competencia si nos vamos al online dan envío gratis o no lo dan que tipo de productos tienen los mismos que yo diferentes han metido eso nuevo que está en el mercado que yo lo tendré dentro de tres meses porque mi proveedor me dice que me espere y resulta que yo ya lo tiene yo tengo que tener algo diferente os ponía el ejemplo de Starbucks Starbucks no es mejor ni peor vamos a decir que no es peor el café de Starbucks ¿vale? vamos a unificarlo el café de Starbucks no es peor que otro sin embargo la cafetería es completamente diferente tengo que vigilar constantemente a mi competencia saber qué están haciendo saber qué cosas nuevas van sacando saber qué precios están aplicando ellos saber y si ellos hacen algo que yo no la siguiente pregunta es ¿cómo lo han conseguido? ¿qué han hecho para conseguir este descuento estos envíos gratis? generalmente suele pasar cuando los precios son volúmen cuando los precios son volúmen puedes empezar a dar cosas que los otros más pequeños no si no es eso ¿cómo ha conseguido esta persona o este comercio está teniendo tener esta línea de productos que a mí mi proveedor me dice que está dentro de un mes no voy a tener igual se ha ido a la feria de Berlín de Múnich o de París a ir allí a darle la lata al que lo vende directamente a decirle que yo no quiero ni que me lo pides y tú estás esperando a que llegue a través de tu proveedor habitual hay que ver la competencia que está haciendo y cómo lo está haciendo siguiente paso posicionamiento que es lo que digo exactamente de estas tablas ¿quiénes somos? ¿en qué nos diferenciamos de los demás? ¿tengo que tener a nivel de empresa de producto y de servicio pero tengo que comunicarlo? este megagráfico se resume en lo que ya os he dicho de analizar mi marca mis valores y ¿qué hago? todo lo que os he puesto en las diapositivas anteriores más mi competencia que está haciendo si son mucho más antiguos que yo y que están haciendo generalmente el interno de la antigüedad es un valor y luego el mercado si el mercado se mueve en una determinada dirección si yo soy el dinero que me muevo hacia esa dirección del mercado conseguir una ventaja competitiva con ello eso me dice si el público objetivo al que me estoy dirigiendo cambia o evoluciona por ejemplo bueno es algún ejemplo la prensa mucha gente que antes leía prensa era la ley online en el tablet pues la gente se dedica a medios de comunicación en prensa o saca las ediciones digitales de los periódicos o se está quedando sin lectores el mercado funciona el público objetivo o el que entre otras cosas tengo que continuar haciendo la idea líneas de negocio si puedo abrir si el mercado evoluciona o se disgrega esa parte que se ha disgregado yo puedo sacar una línea de negocio y unos productos específicos para esa gente que acaba de cambiar si hacen otra cosa quieren otra cosa o se dedican a otra cosa puedo sacar un producto generalmente no me va a costar muchísimo tiempo ni recursos porque es adaptar algo que tengo y enfocarlo un poquito más pero si soy el primero que les ofrece algo que están buscando o que es personalizado probablemente igual no me da el rendimiento como os decía he dicho pero es una línea más del producto toda la empresa no tiene que vivir solo de ese producto sino que es una línea más un producto más que saco que cubre esa necesidad y aunque venda poquitos son unos poquitos más que vendo ¿cuál es mi posicionamiento? hay que analizar a los sistemas analizando nosotros mismos la competencia y el mercado analizar un poco todo eso no significa analizar y por lo que hablaba al principio de los recursos hacer una tesis doctoral sorresentando la competencia de 500 páginas pero si queremos estar constantemente pendientes de nosotros tenemos muy claro ya que hace la competencia y si el mercado se está moviendo en alguna dirección porque si el mercado se mueve en una dirección y yo me muevo en otra distinta llegará el punto en el que no voy a estar en el mercado el posicionamiento en que se nota en la línea de comunicación y en el mensaje si yo tengo un mensaje que os he dicho al principio en la comunicación que es corporativo será unitario lo diga donde lo diga lo diga a la persona de la empresa que lo diga o en el medio que se diga online, offline social media SEO, SEM entrevistas, contenidos siempre diré lo mismo y es tan fácil como tener el mensaje claro y unificado desde el principio hola soy Javi y soy consultor de marketing y de comunicación lo diga en el canal que lo diga hola soy Javi y soy consultor de marketing y comunicación podré desarrollarlo más podré desarrollarlo menos pero la base es esa eso hace que el mensaje sea consistente y unitario siempre es el mismo mensaje con la extensión que corresponda y en el medio que corresponda y otra es la personalidad tono e intensidad eso en la pequeña empresa se aplica menos pero para que también tengáis el ejemplo y intentéis luego bajarlo y aplicarlo en vuestras empresas es el tono y la línea de comunicación imaginaros por ejemplo dentro de una misma empresa que puede ser una televisión tiene el mismo tono la misma personalidad y la misma intensidad de comunicación en los programas infantiles que en los programas de la noche tienen un tono distinto tienen una personalidad distinta y se comunican de forma distinta en cuanto a la formalidad por ejemplo tiene el mismo tono y personalidad de intensidad los programas de la noche que las noticias tienen un nivel de formalidad o de informalidad o de agresividad completamente diferente son todos la misma empresa el mismo pertenecen todos al mismo grupo y a la misma empresa pero cada uno coge la personalidad de su organización que más le interesa y que le viene mejor a lo que están haciendo ¿os imagináis un programa de la noche tal que hablaran como en el telediario? ¿alguien lo vería? ¿os imagináis un telediario que hablaran como en los programas de la noche? no corresponde no sería tan agresivo y tan diciendo lo veríamos como demasiado disruptivo la estrategia y esto si que os lo paso yo utilizo mucho este símil la estrategia es como quiero ganar la guerra es decir ganar la partida la táctica es como quiero ganar en cada uno de los continentes o zonas y la ejecución es como quiero ganar en cada uno de los países la estrategia es como voy a vender al mundo lo que es mío la táctica es como voy a vender estos productos estos otros estos otros como voy a vender en la tienda del centro en la tienda de las afueras en la tienda de Valencia en la tienda de Madrid en la tienda de Barcelona y la ejecución al final yo lo que digo es la estrategia son los generales la ejecución son las batallas del día a día y a veces hay batallas que ganas que pierdes o que dices oye que de esta nos retijamos porque de esta no salimos por distintas zonas la táctica se puede decir por distintas zonas se puede desplegar por distintas zonas geográficas la temporalidad que os he dicho antes temporada alta y temporada baja es táctica la estrategia es vender todo el año la táctica es como viento en temporada alta como viento en temporada baja toda la planificación global por partes líneas de negocio temporalidad geográfica si la tenemos y la ejecución cada una de las cosas promociones o cosas que hago que pienso que como puedo hacer en ese momento y en esa y al final de todo eso hay que hacer evaluaciones que nos sirvió para volver a poner una estrategia una planificación táctica y seguir haciendo y no ser como OSMI que solo se dedicaba a hacer la estrategia hay que bajar en una planificación cuesta es pesado no mola es aburrido hay que tener una planificación la estrategia tiene que estar en una planificación porque alguien va a tener que llevarlo adelante generalmente no siempre las personas que han hecho la estrategia y la táctica con lo cual hay que tener una planificación clara de qué hay que hacer cuándo hay que hacerlo y quién tiene que hacerlo ¿sí? y evaluar hay que evaluar os he puesto algunas capturas de cuadros de mando y tal que nosotros utilizamos herramientas de redes sociales estátales de marketing online y este es de negocio CRM clientes, usuarios y ventas para algunas de las herramientas y cuadros de mando que nosotros solemos utilizar con clientes que lo que hacemos es implantarlos y que luego se los queden ellos para que ya puedan utilizar que aprendan a utilizarlos y que se los queden para poder evaluar y tomar decisiones sobre estas evaluaciones y datos para la siguiente vez intentar hacerlo el ROI fantástico bendito y aclamado el ROI ¿sabéis qué es el ROI? ¿alguien por ahí me puede ayudar a explicar el tema del ROI? retorno de la inversión vale hay una confusión y generalmente es que siempre lo aplicamos evidentemente de la parte económica queremos vender yo siempre he dicho y es algo que siempre diré que todo el marketing tiene que estar en toda la negocio con lo cual el económico es el más importante puedo tener el ROI parcial de las distintas cosas que hago que la gente conozca más mi marca es un ROI de comunicación y de marketing pero no trae ventas directas la semana siguiente también os he dicho si la gente no me conoce no me compra tú lo que es el ejemplo que os he puesto si yo te digo ahora vas a comprar a algún sector una cámara de fotos piensas en tres marcas puedes que sea que compres una de las que no has pensado pero es difícil con lo cual si la gente no me conoce es más difícil que me compren eso es un ROI de la parte de branding o la parte de de awareness que se llama en inglés que es de hacer conocer conocimiento de marca vale os voy a hacer la baja fórmula ingresos que le podamos atribuir a lo que hemos hecho en marketing vamos a hablar de este caso menos la inversión que he puesto que tenía dividido por la inversión es el ROI el dinero que ha entrado que yo le pueda atribuir primer problema que yo le pueda atribuir a lo que he hecho primer problema menos el dinero que me he gastado lo que ha entrado menos lo que me he gastado dividido entre lo que me he gastado ¿qué pasa si no me gasto nada en ningún momento? ¿conocéis la frase esta de Basin que son de los de multiplicarte por cero? pues divídate por cero cualquier elemento matemático dividido entre cero es cero si no hay inversión no hay retorno ¿conocéis alguna inversión que sea rápida inmediata y rentable en un plazo de tiempo corto? que no requiera dinero y que no requiera tiempo yo no la conozco ni que siquiera la bolsa no requieres un experto y que sepas pegar pelotazos si no hay inversión en tiempo o en dinero y para mi en una empresa el tiempo es igual a dinero porque al final es tiempo tuyo o de alguien de la empresa y si son proveedores el dinero que le pagas cuesta meterme e invertir cuesta tiempo si no hay inversión no hay retorno pero además la segunda parte fea es no siempre que hay inversión hay retorno o no hay retorno esperado ¿vale? pero esto es algo que contamos mucho porque no, yo hago redes y tal pero es que no tengo retorno es que no has invertido nada si así no hay inversión es imposible que haya retorno matemáticamente hablando ya simplemente ¿vale? vamos a hablar un poco de ejemplos y de casos de empresas bueno ¿alguna duda? ¿queréis preguntar algo hasta aquí? os voy a poner ahora ejemplo si vamos a bajar un poco más al suelo pero dudas, preguntas, comentarios ¿no? ¿casos? a mi me gusta mucho esta frase bueno Peter Drucker es uno de los grandes genios del siglo XX en organización empresarial rendimiento calidad y movimiento un poco de de gestión empresarial eficiente que dice que los planes no son solo intenciones o sea los planes solo son intenciones a menos que se convierta en trabajo si yo planifico algo pero no lo hago es un plan muy bonito que está en la piscina en un cajón en una pared pero no ¿se os ocurre algo? ¿algún tipo de comercio menos digital que una sastrería? a mi yo la verdad me cuesta pensar en algo de tipo comercio que sea más artesanal y menos digital que una sastrería este ejemplo puede que algunos lo conozcáis lleva mucho tiempo este es Bérez Bérez así lo llamamos Bérez porque mucha gente lo conocemos él se llama así pero además es una persona muy muy ese típico granadino gracioso de Andaluz y él era sastrer en un pueblo en Granada mientras se quedó en la capital en un pueblo de Granada y estaba al borde de la ruina tal cual si alguna vez lo oís contarlo ahora hacía algún tiempo que no voy a charlar pero bajaron sus ventas en un 40% y estaba cerca de la ruina su negocio pasaron dos cosas que un día sus hijos le enseñaron en 20 una foto de un de un chaval que se había hecho el traje de boda con él la puso en 20 y puso mirad que traje más chulo hecho por B.L. Casillas él dice que probablemente fuera la primera vez que apareció en internet porque él nunca se había puesto en internet y luego se apuntó a unos talleres que hacían en cámara de comercio en Granada de temas de vídeo y a partir de ahí dijo oye pues vamos a intentarlo ya estamos casi en la ruina esto parece que funciona él se define como un cuarentón que no había usado un ordenador en su vida hizo varios cursos entre ellos el de vídeos que él siempre dice que le costó ciento y pico euros más o menos de inversión y él también comenta que le cambió la vida empezó a darse a conocer en redes a 10 canales en social media hizo vídeos aquí hay dos de su canal no sabe por qué él lo comenta yo no sé por qué pero hizo vídeos para un público masivo que no sea algo aburrido desastre como cortarle como tal algo que todo el mundo alguna vez nos ha contado cómo hacerse puñetero el nudo de la corbata cuando no la usas todos los días y le salen que sólo la usa de vez en cuando hizo vídeos haciéndose el nudo de la corbata con los distintos 5.444.115 reproducciones 1.329.000 evidentemente llevan mucho tiempo en la red esta captura estaba hecha hace unos meses y ya llevan como 4 o 5 años en la red pero a nadie antes se le había ocurrido hacer un vídeo explicando cómo hacerse los distintos nudos de la corbata resulta que ya había una necesidad no cubierta que él supo detectar lo que él atinó y que nadie más lo había hecho hasta ese momento pero a partir de ahí empezó a a vender más a vender a distintos puntos de España cuando en su ámbito geográfico de la Granada ciudad y alrededores han sacado una marca propia de trajes y está vendiendo fuera de España también él además cuenta de su manera muy graciosa que estaba tan nervioso tan nervioso el primer día del primer vídeo que lo repitió unas casi 40 veces porque ninguno le gustaba y en todo se equivocaba se hizo 40 tomas era una persona imaginaros una persona de 40 años te pones la cámara y tal y ahora voy a hacer un vídeo además el cuente me quedé solo en casa porque no quería nadie riéndose alrededor y llegó a hacer hasta 40 veces yo me imagino a muchas personas a la toma número 20 diciendo pues me coge con la cámara y es una locura que me ha ocurrido y ya está hizo hasta 40 tomas de los primeros vídeos que hizo porque no le salían vale es un ejemplo de un comercio minorista que ha pasado a tener una dimensión mucho más alta él se ha hecho conocido en toda España y vende servicios que incluso ahora ha empezado a vender fuera evidentemente a partir de ahí social media una web una web mejor una web mucho más elegante una tienda online voy a dar dos pasos para ir creciendo en ese sentido social media las empresas que hacen social media o si hacemos social media podemos equivocarnos este es un caso reciente de una gran empresa una de las grandes empresas de mudanzas de España no sé si se lee mucho os voy a leer algunas partes ¿vale? Rosa Asensio dice por Twitter pedir presupuesto a Chile Estados para la mudanza de Madrid y Barcelona y que no te asegures fecha de entrega en Barcelona pueden ser 15 días o un mes un usuario que está intentando conseguir un servicio se siente frustrada y lo suelta con un tuit porque además todos llevamos el teléfono en la mano o el ordenador en la mano y lo suelta Chile Estados le contesta este tuit perjudica a nuestra marca por el hashtag en el que aparece elimínenlo o tendremos que enviarlo a los billetes públicos bueno le terminan el hashtag con un hashtag al modillo vergonzoso Chile Estados le contesta esto la marca claro es la mejor de las respuestas posibles por parte de una marca con posible cliente si que es cierto que analizando la comunicación de Chile Estados no es la primera de la opción es decir formaba parte de su política corporativa lo habían hecho antes en Twitter y lo habían hecho antes en Facebook pero analizando para atrás la marca se ve que no es la primera vez ¿qué pasa también? en Twitter 140 caracteres comprimirlo todo decir todo lo que quieres decir no siempre es fácil a partir de eso un usuario responde Juan Corvera vuestra lo leo aquí en el ordenador vuestra contestación es todavía más vergonzosa y Phil Stauffer le contesta gracias por tu comentario procederemos en consecuencia hashtag denuncia claro resulta que con la mala falta y la mala suerte que Juan Corvera les dice hola Phil Stauffer soy abogado y aquí os espero dar una opinión de un mal servicio no es delito pero la actuación si lo es claro todo eso pasa en un ratio de 20 minutos un día cualquiera a una hora cualquiera la red se llenó de tweets con el hashtag vergonzoso y con el tweet con el hashtag se busca comunes y más todos esos tweets tuvieron 100 favoritos y 800 retweets con lo cual esa mañana o esa tarde mi twitter se inundó de esto estamos en el día 28 de octubre el día 30 de octubre no perdona 30 de enero y el día 1 de febrero Phil Stauffer dice agradecemos a todas las personas que han dedicado tiempo a enviarnos consejos sobre redes sociales y en un futuro tomaremos medidas para mejorar y el consejo de administración de Phil Stauffer lamenta el error cometido por nuestro community manager y le pide disculpas por el mismo no tardaron mucho en reaccionar a lo largo de dos días ni es mucho ni es poco para una empresa relativamente grande puede pasar nos podemos equivocar todos nos podemos equivocar los usuarios si nos equivocamos y lo reconocemos no son especialmente crueles lo malo es no equivocar o sea decir que no te has equivocado no reconocerlo la época de la opacidad de negarlo de esconder esa ya no existe que ha pasado y más cuando estamos en internet lo mejor de todo esto es que Iproc mudanza a Barcelona aprovechó la oportunidad y le dijo a Rosa Rosa que nosotros te lo hacemos en 10 días y Iproc se llevó la mudanza pero hay más yo trabajé en un accidente en otro marketing como dependiente y siempre el cliente siempre tiene la razón y siempre en este caso va a ser una empresa grande ya os digo no es la primera vez que lo hacían pero es la primera vez que les explotó y al final también una cosa que nos he comentado y que es importante sobre todo en comercio Iproc estaba haciendo monitorizando la red ¿qué palabras? mudanzas Barcelona desde Barcelona estamos utilizando mudanzas Barcelona automático en persona hay herramientas para hacerlo incluso hay herramientas para monitorizar alrededor de la geolocalización si vosotros tenéis un negocio en un determinado sitio monitorizar redes sociales de lo que se dice alrededor de vuestro sitio en un rango de kilómetros si bien eso lo mezcláis con que además monitorizáis mudanzas que en este caso al final os sale una lista de gente que está hablando de mudanzas en los 20 kilómetros alrededor de vuestra tienda otro caso muy rápido que os he dicho fue un un hotel rural de Mallorca tendrá Mallorca oferta hotelera como casi ningún punto de España hotel rural escondido de Mallorca hicieron dos cosas a nivel de comunicación nombraron directo a general del establecimiento a la burrita que tenían en el establo era la burrita Pepe Marta que era la gestora se definía como gerente de una empresa que dirigía la burrita Pepe y toda la comunicación y la imagen de la empresa era la burrita Pepe ya te diferencias de alguna forma generas un cierto engagement generas una diferenciación generas un feeling con los usuarios que hacía Marta monitorizaba hasta Mallorca monitorizaba la palabra Mallorca en redes y cuando alguien preguntaba algo de Mallorca ella contestaba no cuando alguien decía de ir a su establecimiento oye que vamos a la casa de San Mallorca aquí alguien nos recomienda algo que haya estado y Marta decía oye pues os recomendamos que vayáis a la catedral a no ser que ya alguien te contesta y tú lo primero que haces es decir a ver quién es hotel rural mucha gente le contestaba la gracia de la burrita oye pues intentaremos pasarnos a ir a ver el hostal y saludar a la burrita a Pepe gente que se iba a un hotel de lujo pasaba por el hotel rural de Marta para conocerlo y para ver a la burrita a Pepe y mucha gente le decía ya tengo la reserva pero la próxima vez que venga a Mallorca me vengo aquí ella daba información útil y relevante a la gente que iba a ir de viaje a Mallorca de transporte desde el tiempo que tiempo hace lo que puedo visitar se monitorizaba a Mallorca todo lo que se dijera a Mallorca y contestaba a todo lo que le fuera posible una pequeña pyme gestionando ¿qué consigues con eso? que la gente te conozca generar relación conocimiento engagement en relación con la marca la próxima vez que vengamos a Mallorca en vez de irnos al hotel de final línea de playa nos venimos a la otra la pregunta ¿cuáles son esas herramientas para monitorizar? las de Twitter por ejemplo Fotsuite o cualquiera que de los clientes que tiene Twitter la mayoría de ellos tienen una puedes hacer búsquedas por palabras o por hashtag y muchas de ellas tienen un check que es que te coja el sitio donde estás y un rango alrededor Fotsuite por ejemplo lo tiene es uno de los clientes más típicos y más conocidos para Twitter y Twitter no son difíciles de encontrar tampoco si buscáis herramientas monitorización con geolocalización no son la mayoría de las grandes de Twitter y Facebook y demás lo suelen la geolocalización es algo que yo no lo he comentado mucho en la presentación pero para la gente que tenéis un establecimiento físico puede ser importante y relevante los checkings y demás en Poresquare que ahora cambia el nombre a Swarm se ha dividido en dos pero es el Poresquare que conocemos y y es algo importante aprovechar las oportunidades no sé si recordáis esta foto que fue en Madrid el carril del autobús que además tiene como unas barreras en el suelo solo se puede utilizar si el coche va con una alta ocupación si no no puedes utilizar el carril del autobús y el taxi que tuviera una persona que vestía un maniquí y lo colocaba en el copiloto para poder utilizar en Madrid y no comerse los atascos pues la Blackard que era una empresa que acababa de salir ahora es muy conocida pero en ese momento no era tan conocida aprovechó eso y hizo una publicación de Facebook de no es necesario que tal comparte tu coche con otra gente eso se está al día y eso una gran empresa no lo puede hacer porque entre que alguien lo piensa lo dice va el director el director lo comenta ha pasado 5 días la ventaja que tenéis como personas pequeñas es la agilidad creatividad y velocidad yo siempre digo una frase y es que en lo que un elefante tarda en dar un paso un racón le da 4 vueltas ¿quién sois vosotros? ¿qué ventajas tenéis? ¿qué inconvenientes? hay que jugar es el papel que nos ha tocado jugar tuvo bueno 2.081 ahora si lo veo el número 4.200 compartidos para una empresa pequeña que acababa casi de nacer hace unos meses hay que estar a la que cae y hay que intentar hacer este tipo de cosas Beirut King es una hostelería de aquí de Valencia tenían un restaurante ahora ya tienen 3 imaginaros que oye esta noche no quedamos en casa o estás volviendo oye cenamos fuera si tu pareja ¿por qué no vamos a un libanés? claro tú te puedes quedar con cara un poco de pobre y decir un libanés ¿contra qué cosas tiene que pelear Beirut King en su presencia en internet o como marca? ¿qué se come en un libanés? a empezar ¿cómo es un libanés? además tú visualizas hacer la asociación libanés que vas y dices los locales de los que vas generalmente no son los más típicos del mundo así generalizando ¿no? pues por ejemplo Beirut King tiene Facebook tiene Twitter en su Facebook tienes una oferta tienes la carta entera para que la puedas ver antes de ir a algún sitio y luego tiene un Pinterest en el que tienen todos los platos para que puedas ver ¿qué se come en un libanés? la carta con los precios y tienen tableros de Pinterest con los tres restaurantes fotos ¿qué están haciendo? atacar las principales dudas que los clientes tienen antes de ir a un libanés han hecho un cierto análisis han visto debilidades y están atacándolas entonces hay medidas para convencer tener actividad tener los productos tener los restaurantes tener la carta incluso además si compras por la web o no se da solo hacer envío a casa un 10% del público están intentando minimizar todas las debilidades que tienen a través de su presencia digital tú ves el local y dices está bastante bien no es el típico que va los platos tienes ahí todos los tienes la carta ayuda a que al final tomes la decisión de vamos ven así vamos al libanés otra oportunidad del móvil 10 la 33 también están de Valencia el producto es bueno vale le hemos comido otro producto el producto es bueno no tienen toda la batalla que tiene Facebook con el tema de productos hamburguesas comida mediterránea ensalada no es un producto que no conozcamos es un sitio de comillas para llevar en establecimiento físico pero vende por internet que ha hecho canales por los que puedo comprar Just Eat supongo que la conoceréis como la nevera roja como el tenedor como muchas otras para comprar online llaves de online sin dedicar muchísimos recursos en una plataforma online entrega a domicilio el teléfono que es el típico que ellos suelen tener para entrega a domicilio que pasa en Just Eat que en Just Eat estás tú y en el menú de la izquierda arriba abajo tienes un montón de desplegables y selectores que hay 240 más como tú que venden comida a domicilio tú estás y no es la forma que te hace vender pero están todos los demás estrenados de alta solo son un montón pídenos por WhatsApp haz tu pedido por WhatsApp descargate nuestra aplicación que en este caso es solo Android y haznos tu pedido desde la aplicación si tú tienes en WhatsApp o tienes descargada la aplicación de Jekla porque te gusta porque ya has probado en tu móvil si te vas a la aplicación ya estás tú solo no hay nadie más o compras Jekla o no compras Jekla pero no hay opciones de entonces si tú en un día llegas tarde a casa necesitas tal no sé qué es más cómodo y más rápido sentarte un momento al sofá y pedir por la aplicación y llamar por teléfono o entrar a la web o enviando el WhatsApp una conversación quiero tal 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 no sé qué vale no sé cuántos minutos móviles son oportunidades de negocio ¿y cómo se puede hacer una aplicación de la web por el negocio? ¿cómo? ¿cómo se puede hacer una aplicación? a ver hay sistemas para hacer aplicaciones se puede hacer a medida desde cero y luego hay plataformas y sistemas para hacer aplicaciones para de las que os van a comentar luego una por ejemplo es un sistema para hacer hay bastantes son modelos tipo plantillas donde tú le pones tu logo y son bastante intuitivas para poder hacer cobran por una unidad o cobran por la suscripción cada mes que las técnicas activas te cobran tanto pero hay algunos sistemas relativamente sencillos para hacer aplicaciones si no son algo muy muy difícil muy complicado muy especializado para poder hacer plantillas o sea aplicaciones a un precio razonable para los negocios dos ejemplos completamente distintos Moñaritas el nombre es muy era una ingeniera automática telecoindustrial no recuerdo Amparo ahí ya se define como emprendedora divertida positiva os resumo era un blog y ella empezó a hacer las típicos broches de fieltro las típicas y a la gente le gustó y dijo bueno pues oye voy a hacer voy a hacer bajo pedido y en su en su web los los puso era un blog si queréis alguno me pedís ahora ya un año después es un e-commerce ya tiene productos predefinidos ya tiene un montón de cosas más un ejemplo primero empezó haciendo cosas hechas a mano las puso en un blog y del blog empezó a funcionar pedido ha saltado un e-commerce y el último ejemplo completamente distante un sex shop online me gusta este ejemplo y lo pongo porque nació de una tienda sexy boom era una tienda física de ahí a partir de ahí salió el e-commerce de uno de los influenceras o hija de los propietarios salió la parte online la parte de internet hace ya bastantes años este durante este año pasado la tienda física cerró y solo se ha quedado con una parte online o sea un comercio que dio paso a un e-commerce y que al final ha quedado cosas importantes y resumo muy rápido en un e-commerce atención al cliente por muchos canales diferentes ni en cualquier sitio tienen un blog donde comunicar y donde hacer contenidos te atiendan en el momento en el chat en la web si tienes alguna duda atención al cliente atención al cliente y atención al cliente y confianza e-commerce certificados en seguridad poder pagar por bastantes plataformas de pago distintas y el tema de los anillos cinco cosas críticas en un e-commerce no vamos a estar más en e-commerce porque tampoco es el momento ni el lugar pero cosas críticas atender atención contenidos y poder darte sobre todo la confianza en un sitio donde estás poniendo dinero y en todo sitio donde estás poniendo dinero necesitas generar confianza porque hay transaccionalidad y la gente va a poner dinero bueno pues con esto nos vamos ya al final terminamos espero que os haya gustado espero que os haya sido útil en vuestros próximos negocios o cuando empecéis con la presencia y quizás los sillales que me estáis nucleando y muchas gracias aplausos